Miguel Garzón de la caja de los cómics de Blue Radio Los quiero invitar al primer Facebook Live de la caja de los cómics Ahí va a haber noticias, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cómics Vamos a hablar de todo lo que nos gusta, de toda esta cultura geek Entonces los espero ahí el próximo jueves a las 9 de la noche Un Facebook Live que va a estar muy bacano, muy entretenido No se lo pueden perder